... Estamos aquí en la Plaza San Bartolomé de Murcia... ...aquí en la Cámara de Comercio... ...porque hoy se va a poner en marcha... ...un acto que además tiene trascendencia para todos los archereros... ...para un día histórico... ...aquí estoy acompañado con Doña Sardina... ...buenos días... ...Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis pasando este día? Pues súper bien, este es uno de los días que abre las fiestas... ...y lo estamos esperando con un montón de ganas... ...así que bueno, muy felices, muy contentos... ...a ver el acto... ...y luego a regalos de pasteles, cerveza... ...melón, café, postres... ...no lo podéis perder... ¿Eso dónde va a ser? Eso va a ser en la Plaza del Romea... ...a la una y media... ...así que bueno, espero veros por allí a todos... ...y si no a todos pues... ...pero queremos ver cómo va a estar el ambiente... ...hay que decir que... ...hoy va a ser un día histórico para... ...también para Archena... ...porque como es el pueblo invitado... ...el municipio invitado... ...vais a llenar Archena de color... ...y de agrupaciones sardineras, ¿verdad? ¿No lo han dicho? Sí señor, de color, de luces, de juguetes, de regalos... ...y sobre todo de música y felicidad... ...que es lo que... ...lo que un poco lleva a cabo el entierro de la sardina, ¿no? Bueno, muchas gracias por atendernos... ...con doña Sardina vamos a dar inicio a este reportaje... ...donde vais a ver los protagonistas... ...de este entierro de la sardina de Murcia 2019... ...y no os perdáis los detalles... ...porque... ...se avecinan... ...tiempos históricos... ...y de mucha... ...fiesta... ...gracias... ...pues hemos tenido la suerte... ...de poder entrevistar a doña Sardina... ...Sandra Díaz, ya la ven... ...como ha dicho el presidente de la operación sardinera... ...espectacular, radiante... ...y guapísima... ...y lo importante, murciana... Eso, eso... ...que hay que saber la gente... ...hombre, por supuesto, soy murciana... ...yo nací aquí, mi familia es de aquí... ...lo peor es que yo me tuve que ir a Madrid a estudiar... ...y ya me he quedado allí... ...pero yo soy murciana de pura cepa, vamos... Bueno, además triunfando... ...sí, bueno, la verdad es que estoy muy contenta... ...estoy en el Chiringuito de Jugones... ...y llevo ya casi tres años... ...y bueno, la verdad es que muy bien... Bueno, yo creo que mucha gente... ...en Archena se sigue muchísimo... ...de Jugones a partir de ahora más todavía... ...el Chiringuito... ...¿cómo se vive ahí en ese ambiente?... ...mucha gente se preguntará... ...como murciana hay confianza para preguntar... ...¿cómo se vive, cómo se viven los programas?... Pues la verdad es que con mucha... ...muy intensamente... ...la verdad es que antes de empezar... ...parece que estamos todos tranquilos... ...y es como que empieza el directo... ...y se empiezan a pelear unos con otros... ...y bueno, la verdad es que es muy emocionante... ...pero la verdad es que eso... ...con mucha intensidad y muy bonito yo creo... ...bueno, cuando le dijeron... ...que iba a ser Doña Sardina en Murcia... ...porque dicen que nadie es profeta en su tierra... ...pero me ha tocado... ...es verdad, no, la verdad es que... ...con mucha ilusión... ...o sea, cuando me llamó José Antonio... ...no me lo creía... ...no me lo creía de verdad, eh... ...y la verdad es que es una ilusión tremenda... ...cuando se lo conté a mi madre... ...pues imagínate toda la vida desde pequeñita... ...yendo al entierro y ser ahora yo Doña Sardina... ...pues me hace mucha ilusión... ...bueno, ¿y cómo tiene previsto vivir estos días aquí? ...bueno, pues la verdad es que yo me voy a dejar llevar... ...me voy a dejar llevar... ...todo el mundo me dice que me lo voy a pasar súper bien... ...estoy segura que sí... ...este año pues nada, me tocará venir mucho a... ...yo vivo allí en Madrid... ...entonces pues me tocará bajar a Murcia... ...siempre, siempre que me llame estaré aquí... ...y nada, pues con muchas ganas... ...bueno, sabemos que en los archeneros... ...tenemos que cuidar a Doña Sardina... ...ahí tenemos un barnario buenísimo... ...bueno, he ido, eh... ...he ido, hombre... ...pero, puedo volver, puedo volver... ...tiene que volver... ...eh, ¿cómo vamos a invitar... ...Sandra, a todos los archeneros... ...para cuando llegue ese desfile allí... ...pues que vas a ir... ...hombre, por supuesto... ...por supuesto... ...es un momento histórico... ...hay que recibirla por todo lo alto... ...oye, por favor, sí, sí, por supuesto... ...o sea, que me reciban... ...bueno, pues como yo... ...que quiero a todo el mundo... ...pues que ellos también me quieran a mí... ...no, que de verdad que a mí me encanta Archena... ...he ido, alguna que otra vez he ido... ...albanear, he ido un montón, eh... ...no te creas... ...porque además yo vivo en Alto Real... ...o sea que me pilla relativamente... ...no muy lejos... ...así que, pues nada, con muchas ganas... ...bueno, le mandas un beso... ...un beso, un beso a todos... ...los archeneros y archeneras... ...que nos vemos prontito... ...bueno, pues muchas gracias por atendernos... ...gracias, a ti, gracias... ...bueno, una mañana importante aquí en Murcia... ...con la presentación del cartel... ...y el inicio oficial de... ...este entierro de la Sardina... ...como saben, Archena es importante de nuevo... ...aquí en Murcia y en la región... ...porque va a ser protagonista... ...ascaldesa, buenos días... ...buenos días... ...contenta y radiante... ...bueno, contenta, radiante, ilusionada... ...y orgullosa que al final... ...pues, eh... ...Murcia se haya acordado de Archena... ...para ser los protagonistas... ...y quien traiga la Sardina a esta hermosa ciudad... ...bueno, ¿por qué ha luchado... ...para que Archena sea protagonista... ...este año el entierro de la Sardina? Bueno, el entierro de la Sardina... ...es de las fiestas más importantes... ...que tenemos a nivel mundial, ¿no?... ...que pone en el mapa a Murcia... ...eh, en todos los continentes... ...por eso había que poner Archena también... ...eh, el nombre de Archena a nivel mundial... ...a través del entierro de la Sardina... ...es una forma de promoción... ...y más con una fiesta tan conocida... ...como es el entierro... ...por lo tanto, lo hemos conseguido... ...y vamos a disfrutar de una fiesta... ...que también, va a ser un pilar económico... ...muy importante para nuestro pueblo. ¿Por qué? O sea, ¿qué va a significar para Archena... ...por ejemplo, la llegada de ese... ...del grupo Sardinero, ¿qué significa? Bueno, eh... ...sólo el día que los Sardineros... ...van a estar en Archena... ...que es el domingo de resurrección... ...mil personas van a comer en Archena... ...y mil personas van a desfilar... ...por las calles de Archena... ...en un ambiente efectivo maravilloso... ...y eso al final, para la hostelería... ...para el comercio de Archena... ...va a ser importantísimo... ...además de eso... ...pues, vamos a dar a conocer el nombre de Archena... ...no sólo por el balneario... ...que es como es, mundialmente conocido... ...sino también, vamos a dar a conocer... ...a través de la fiesta... ...y sobre todo, de la buena gastronomía que tenemos... ...gracias al entierro de la Sardina. Podemos decir que va a ser un día... ...que para los archeneros no hubieran de perderse... ...porque va a ser histórico... ...o sea, quizás pasen muchísimos años... ...para que se lo va a repetir. Bueno, es un día histórico, por supuesto, ¿no?... ...y haremos una magnífica promoción... ...para que todos y cada uno de los archeneros... ...salgamos a la calle el domingo de resurrección... ...para disfrutar del paseo de la Sardina... ...por nuestro pueblo. Bueno, muchas gracias, enhorabuena... ...y bueno, veamos que Archena sigue viva... ...y se pone más de moda. Así es, ¿no?... ...Archena siempre ahí... ...en el escalafón más alto... ...y hoy, gracias al entierro de la Sardina... ...gracias a vosotros. Muchas gracias. Bueno, pues aquí estamos con José Antonio Sánchez... ...y presidente de la agrupación Sardinera de Murcia... ...muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, ya se va a dar pistoletazo... ...en salida oficial en estos momentos. Claro, nosotros empezamos en enero... ...a calentar motores con la tercera gala Sardinera... ...y continuamos hoy... ...con la presentación del cartel anunciador... ...de nuestro festejo... ...y con la presentación del municipio de llegada... ...de donde este año vendrá la Sardina... ...que no puede ser de otro sitio... ...sino que de Archena. Por eso estamos aquí... ...¿por qué Archena... ...y bueno, cuando se enteró usted como presidente... ...que iba a ser Archena... ...¿qué pensó? Pues bueno, Archena para todos los murcianos... ...no es un municipio desconocido... ...todo lo contrario... ...la hermandad que tenemos con Archena... ...además, yo soy fiel... ...seguidor... ...de uno de los tesoros que tenéis allí... ...como es vuestro balneario... ...y encantadísimo de la noticia... ...y bueno, y luego ya cuando estuvimos hablando con vuestra alcaldesa... ...pues todo han sido facilidades y fenómenas, la verdad. ¿Algún día habrá que llevar a Gran Pedro y a Sardina... ...que se bañe al balneario? Lo llevaremos allí... ...yo creo, además, que la Sardina... ...la tenéis allí ya custodiándola, ¿no? Sí. La tenéis... ...y supongo que le estaréis dando unos... Hay que cuidarla, hay que cuidarla. ...los masajes... ...aguas medicinales... ...para que el día 25 de abril llegue aquí esplendorosa. Esto hay que decir para todos los archeneros... ...que va a haber... ...una sorpresa, ¿no? O sea, por eso Archena... ...el pueblo, digamos, invitado... ...pero que va a suceder algo importante en Archena. Va a suceder lo nunca visto... ...en el entierro de la Sardina... ...en los 169 años de historia... ...que tiene el entierro de la Sardina... ...pero que hoy me vaya a permitir que nos la desvelemos... ...porque todo llegará a su debido tiempo. Todo llegará, hay que estar atentos. Correcto, no hay que perder detalles. Bueno, ¿y por qué es tan importante? Para que hay personas que a lo mejor aún no entienden... ...la dimensión que tiene el entierro de la Sardina en Murcia... ...¿qué Pinserada nos puede decir como presidente... ...de la importancia que tiene? Bueno, pues es la primera fiesta declarada... ...de interés turístico internacional en la región... ...y simplemente hay que decir que el día del entierro de la Sardina... ...Murcia duplica a la población... ...duplica la población, sí, sí, se duplica... ...y bueno, viene gente no sólo de la provincia de Murcia... ...viene gente de toda España y viene gente del extranjero... ...muchísima gente. Estamos hablando que se puede poner un millón de personas fácilmente. Un millón de personas es la gente que hay... ...viendo el espectáculo del día gordo, el día grande... ...el día del entierro de la Sardina aquí en Murcia, sí. Y por último, Gran Pez y Doña Sardina, ¿qué simbolizan? Hombre, son los dos personajes principales de nuestra fiesta... ...y son a los que nos debemos la fiesta, a Gran Pez y a Doña Sardina... ...tenemos un Gran Pez este año que va a dar la talla, estoy segurísimo... ...como Enrique Martínez, por todos conocidos por la serie... ...en las que ha actuado en televisión... ...y de Doña Sardina, ¿qué queréis que os diga? Está esplendorosa... ...y es la que vosotros tenéis que cuidar muy bien... ...hasta el próximo 25 de abril, que la traiga ya a Murcia. Bueno, entonces invitamos a... ...aparte de que venga la región de Murcia, que ya viene... ...pero que los archeneros este año, más que nunca, tienen que estar aquí. Por supuesto. Los que nunca han venido, tienen que venir. Este año, los archeneros son los protagonistas de esta fiesta... ...entonces, el domingo de resurrección... ...quiero anunciar que todos los jardineros nos desplazaremos a Archena... ...y compartiremos con vosotros... ...un magnífico día, festivo a tope... ...y que lo vamos a pasar muy bien, seguro... ...gracias a la colaboración de... ...y lo fácil que nos lo ha puesto... ...vuestra alcaldesa y vuestro concejal de festejo. Es importante, ¿no?, porque si no hay cooperación... ...esto no funcionaría, sería imposible... ...y yo quiero agradecer a toda Archena... ...que estoy seguro que nos vaya a acoger de una manera espectacular. Creo que ya Archena está viendo reportajes y diciendo... ...bueno, ese día de resurrección... ...que es un día, también grandísimo en Archena... ...va a ser colofón, ver ahí, desfilar... ...a los componentes principales. Claro, desfilaremos, no solo desfilaremos los grupos sardineros... ...sino también desfilarán grupos de carnaval de ahí de Archena... ...iremos acompañados de charangas, bandas de música... ...y... ...y todo de fiestas... ...pues sí, y eso es lo que esperamos, deseamos... ...y que nos acompañe el tiempo, que es lo más importante... ...pero bueno, con que sigamos como el día de hoy, nos conformamos. Bueno, pues muchas gracias por atendernos... ...y hay que dar invitación, hay que disfrutar... ...este año más que nunca dentro de la Sardina... ...lo que vamos a tener en Archena, que va a ser histórico... ...pero también hay que venir a Murcia. Hombre, por supuesto, por supuesto... ...la fiesta grande se vive aquí en Murcia... ...y os esperamos a todos... ...con los brazos abiertos, que estoy seguro... ...que nos lo vamos a pasar, fenomenal. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Por supuesto también está aquí presente... ...Mario Alcaraz, concejal de festejos de Archena... ...muy querido también, por todos los archeneros... ...porque siempre nos hace una fiesta increíble... ...esto ya sí que es un plato gordo para este año. Bueno, esto es una vuelta más de tuerca, ¿no?... ...entonces, bueno, lo conseguimos... ...llevamos mucho tiempo detrás de ello... ...porque sabemos que los sardineros... ...montan unas fiestas espectaculares... ...y hemos conseguido que venga Archena... ...que salga de Archena... ...y estamos preparados para que sea... ...una auténtica fiesta ahí en el pueblo... ...y que todo el mundo participe... ...porque de verdad, van a ir... ...más de 1200 personas, sardineros... ...donde, bueno, está todo preparado... ...el recorrido, la fiesta... ...donde todos los bares prácticamente... ...están ocupados ese día... ...con comidas, con cenas... ...y va a ser, bueno, un día para marcar en el calendario... ...porque de verdad hay que disfrutar ese día ahí en Archena. Bueno, os comentaba el presidente de la agrupación sardinera... ...que Archena está ahí gracias a la colaboración... ...de la alcaldesa y del concejal de festejos... ...suponemos que tiene que hacer una gran labor, ¿no?... ...mano a mano ahí para que esto llegara. Como lo sabéis, ¿no?... ...como todas las fiestas y todos los actos... ...al final, multitudinarios tienen mucho trabajo detrás... ...y la sardina, pues no vamos a decir nada de la sardina... ...que lleva muchos meses de trabajo... ...hemos tenido varias reuniones con la agrupación sardinera... ...y eso es lo que nos toca... ...que trabajar, trabajar... ...para que llegue ese día y disfrutemos todo... ...pero claro, como ha dicho el presidente de los sardineros... ...lleva mucho trabajo detrás... ...y muchas horas... ...así que lo hacemos encantados... ...porque sabemos que ese día va a ser un espectáculo en Archena. Bueno, se llama que como dejar de festejos... ...sempre está buscando hacer histórico... ...cada fiesta, cada evento se hace en Archena... ...suponemos que este te tiene marcado... ...como que va a ser un hito histórico, ¿no?... ...para Archena. Sí, pues va a ser algo que se va a hacer este año... ...y veremos cuándo se vuelve a hacer... ...entonces por eso animo a todos a que participen... ...y que se lo pasen muy bien ese día... ...porque bueno, después del domingo de resurrección... ...de la procesión... ...pues tendremos un pasacalle... ...genial por toda la Ramón y Cajal... ...subiendo el carril... ...y terminará con una gran fiesta en la Plaza 1 de Mayo... ...se va a hacer este año, lo hemos conseguido... ...tras muchas reuniones y muchas peticiones... ...Patricia ha hecho ahí un trabajo encomiable... ...y este año vamos a disfrutarlo... ...no sabemos cuándo volveremos... ...así que este año hay que disfrutar ese día... ...ese desfile, esa fiesta posterior en la Plaza 1 de Mayo... ...y a partir de ahí pues también invitarlos a Murcia... ...a que vengan en el desfile y al encierro de la Sardina. ¿Va a haber algo especial de Archena en ese desfile? ...claro, ya te digo, todos los grupos sardineros van a participar... ...y a partir de ahí hemos preparado una fiesta en la Plaza 1 de Mayo... ...con actuaciones, con degustación de cerveza... ...y bueno, para alargar la tarde todo lo que se pueda... ...y todo lo que los archeneros estén dispuestos a aguantar... ...porque ellos vienen muy fuerte. Además el Domingo de Resurrección... ...que para el mundo cristiano es el día más grande también... ...o sea que se va a unir la euforia de empezar la mañana... ...con el Domingo de Resurrección y ya continuarla. Va a ser todo seguido, va a ser todo seguido Manolo... ...así que estén fuertes, que va a venir muy bien... ...para todo el tema de la Semana Santa... ...todas esas protecciones, que terminamos también muy cansados... ...pero que las disfrutamos... ...para terminar con el Domingo de Resurrección... ...esa tarde magnífica que va a ser multitudinaria en Archena... ...y que espero que todos los archeneros también sean anfitriones... ...como somos grandes anfitriones... ...y que reciban a todos los sardineros como se merecen. Bueno, por último decir que va a haber algo espectacular también... ...bueno, algo significativo de Archena en el desfile en Murcia. Sí, nosotros hemos apostado por sacar una carroza... ...es sorpresa porque no sabemos cómo podemos gestionar... ...esa muestra de Archena... ...pero seguro que estarán todos los símbolos de Archena... ...y Archena estará por supuesto en el desfile de las sardinas. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, protagonista por supuesto... ...nuestro gran pez Enrique Martínez... ...buenos días. Buenos días. Suponemos que estás muy contento de estar aquí por supuesto... ...en Murcia de nuevo... ...y de ser gran pez este año. Pues sí, estoy muy contento... ...y yo soy la persona que puede decir... ...que de mascota en los años 90 a gran pez... ...y eso es un orgullo y una felicidad... ...me encanta Murcia, viva el sol de Murcia... ...los spas de Archena. Bueno, ya está, además sabéis que en Archena tenemos uno maravilloso. Bueno, ¿quién no conoce el balneario de Archena? Cualquier madrileño, cualquier español... ...se acerca allí raudo y veloz. Exacto. Viva Archena. Viva Archena, sí señor. Enrique, hay mucha gente que ya le conoce... ...pero el que aún no le conoce, ¿verdad? ¿Por qué es usted tan importante en el mundo del cine español? Bueno, llámame de tú y en segundo lugar... ...tengo que decirte que no sé de lo importante... ...por fortuna o por desgracia... ...soy un actor más de los millones de actores que hay en este país... ...pero bueno, yo creo que me caracterizo por ser distinto... ...y en eso sí que tengo un don... ...soy especialmente distinto. Está claro. Aparte de Murciano, que eso ya te diferencia... ...por el resto de la humanidad. Exacto, que también es muy importante. Por supuesto. Bueno, ¿qué proyectos? ¿Se puede decir algo de los proyectos que está ya...? Bueno, yo te puedo decir los proyectos que he hecho... ...recientes, como dirían en México, recién... ...pero no de lo que se está cocinando... ...porque si no la energía se va... ...y soy un poco yo que no me creo eso. ¿Estaremos pendientes? Se va a estrenar en abril una serie para Movistar... ...que se llama Justo antes de Cristo... ...que es la primera comedia que esta serie... ...que esta plataforma, Movistar, va a hacer... ...primera comedia, la gran serie de la comedia española... ...pero que va en tiempos de romano... ...se llama Justo antes de Cristo... ...y bueno, ahora mismo está en los cines... ...o acaba de estrenarse en los cines... ...Los Lunes, La Leyenda... ...donde yo hago el personaje del Flotista de Amilín... ...que es una producción de televisión española... ...y ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ...pues ya os contaré... ...bueno, sí, soy músico también... ...pero músico serio... ...y voy a dar un concierto del 2 de abril... ...en la Galileo Galilei que se llama Philharmonics... ...que es un proyecto de cantos ancestrales... ...con música electrónica... ...que pienso girar por toda España... ...por donde podamos. Aquí podemos decir que podemos estar orgullosos... ...de tener un murciano así... ...tan polifacético... ...y que lo haga tan bien... ...porque uno es polifacético... ...pero hay que hacerlo bien. Hombre, claro, claro, claro... ...yo hago reír y aparte lo hago bien. Bueno, ¿qué le podemos decir a la gente... ...para que no se pierda este enterro de la sardina? Bueno, lo que hay que decir es que... ...el enterro de la sardina cada vez se va mejorando... ...se va mejorando año tras año... ...y que este año pues todos los sardineros... ...y toda la gente se va a volcar en esta fiesta... ...para pasárnoslo bien y... ...pues vernos de cara a un nuevo ciclo. Las personas de Archena... ...están viendo este reportaje... ...saben que va a estar Enrique Martínez... ...el día que entró a ser una parte de allí... ...que somos el pueblo invitado. Sí, eso es una idea muy buena... ...y bueno, el que este año sea en Archena... ...me parece extraordinario... ...o sea, va a ser... ...auténtico. Seguro que antes de desfilar por Archena... ...el gran pez... ...va a estar por las aguas del balneario. Hombre, yo voy... ...anunciándolo sin anunciarlo. Pero estará, estará bueno... ...muchas gracias por atendernos... ...y que mando un saludo a todos los Archeneros. Un saludo para todos vosotros... ...que lo paséis muy bien... ...en el Día de la Sardina... ...y todos los días de vuestras vidas... ...y nada, que salud y armonía. Exacto. Muchas gracias Enrique y enhorabuena. Nada. Bueno, desde hoy ya... ...en esta primaveral mañana... ...que tenemos en Murcia... ...tenemos uno de los grandes... ...eventos que van a ir jalonando... ...el calendario durante estas fechas... ...hasta llegar a ese día... ...a ese sábado... ...a ese desfile de los desfiles... ...de Murcia... ...como es el entero de la sardina... ...vamos a presentar el cartel... ...el magnífico seguro cartel... ...que nos ha hecho Perla Fuertes... ...y también ese municipio... ...que no solamente está unido... ...por el río como es Archena con Murcia... ...el río nos une... ...sino que también... ...desde hoy nos va a unir... ...el entero de la sardina... ...estamos encantados de recibir... ...la sardina de las manos... ...de su alcaldesa... ...de Patricia... ...que a buen seguro la está cuidando... ...como bien merece ella... ...en su municipio... ...estamos además... ...ya a las puertas... ...de empezar... ...acto tras acto... ...a ir... ...calentando... ...como se ha podido ver esta mañana... ...pues la ciudad... ...con las charangas, las comparsas... ...sin duda... ...Murcia es una fiesta... ...y cuando viene el entierro... ...más que nunca". Bueno, Archena ha estado ilusionada... ...contenta y sobre todo orgullosa... ...de representar en el entierro de la sardina... ...una fiesta conocida a nivel mundial... ...pues a Archena ¿no?... ...la verdad es que estamos con muchísima ilusión... ...de recibir a la sardina... ...y sobre todo de disfrutar ese domingo de resurrección... ...que será ese pistoletazo... ...y esa salida de la sardina... ...desde Archena hasta la ciudad de Murcia... ...por lo tanto acogemos la fiesta... ...aparte de con ilusión con los brazos abiertos... ...para hacer disfrutar de una gran fiesta... ...a través de todos los archeneros y archeneras. Bueno, además de poner el nombre de Archena... ...a nivel mundial nuevamente... ...y ya no por los baños de Archena... ...sino a través de la fiesta y del entierro de la sardina... ...va a suponer un motor económico también importante... ...aparte del gran disfrute que vamos a tener... ...los archeneros y archeneras... ...con ese desfile del entierro de la sardina en Archena... ...ese domingo de resurrección... ...por lo tanto fiesta, ilusión... ...y sobre todo también economía para un pueblo... ...que cada vez genera más oportunidades como esta. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Don José Pacheco... ...concesal de Empleo y Ministro de Cultura... ...membro de la Corporación Municipal... ...doña María Patricia Fernández... ...alcaldesa de la General... ...doña María Ola Guevara... ...alcaldesa de la Universidad... ...de Murcia... ...don José María Albarrafin... ...presidente de CROEN... ...doña Pella Fuerte... ...autora del cartel... ...sandra y Enrique... ...como no, gran pez y doña Sardina... ...2019... ...representantes de colectivos... ...festeros y asociaciones culturales... ...y religiosas de Murcia... ...sardineros, sardineras, señoras y señores... ...en primer lugar quería... ...expresar mi agradecimiento... ...a la Cámara de Comercio... ...por la cesión de estas magníficas instalaciones... ...donde hoy vamos a llevar... ...a celebrar el acto... ...de la presentación... ...del cartel anunciador de nuestro festejo... ...y del cuadro que ha motivado dicho cartel... ...y la presentación del municipio... ...donde este año... ...llegará la Sardina... ...de China... ...cartel realizado por Perla Fuertes... ...y del que más tarde... ...ella nos dará a conocer en detalle... ...pero quisiera agradecer a Perla... ...el haber... ...el haber aceptado nuestro encargo... ...y les puedo asegurar... ...que no se puede poner... ...ni más ilusión... ...ni más empeño... ...ni más dedicación... ...ni más trabajo... ...luego podrán ver... ...la magnífica obra... ...que ha realizado... ...y la cual servirá... ...para seguir engrandeciendo... ...la Pinacoteca... ...de nuestro museo... ...y hará las delicias... ...de cuantos visitantes... ...se acerquen a él... ...en cuanto a la llegada de la Sardina... ...este año... ...tenemos la gran novedad... ...que por primera vez... ...en toda la historia... ...del entierro de la Sardina... ...se trata... ...de una Sardina... ...de agua dulce... ...han oído bien... ...de agua dulce... ...misteriosamente... ...ha llegado al municipio de Archena... ...a través... ...de nuestro... ...tan querido... ...como necesario... ...trapaso... ...quizá sabedora que este año... ...esta importante obra... ...de ingeniería hidráulica... ...tan necesaria para nuestra región... ...cumple 40 años... ...y... ...ha venido... ...a celebrar... ...con nosotros... ...ese cumpleaños... ...lo que no sabía... ...es la otra fiesta... ...que le esperaba... ...que es su propio entierro... ...a la finalización... ...de este acto... ...lo siento... ...se anda... ...a la finalización... ...de este acto... ...como viene siendo habitual... ...nos trasladaremos... ...a la Plaza del Romea... ...donde la pintora... ...dustosamente... ...dedicará los carteles... ...a todo el que lo desee... ...y degustaremos... ...nuestros productos... ...típicos mocianos... ...como... ...no puede ser... ...menos... ...nuestra excelente... ...cerveza Estrella de Levante... ...nuestros riquísimos... ...melones... ...el abuelo... ...nuestros únicos... ...pasteles de carne... ...elaborados por confeitería... ...esquinosas... ...nuestros exquisitos... ...postre reina... ...y nuestro aromático... ...sensacional... ...café salpillo... ...como verán... ...un menú completo... ...y que de... ...y que nos iremos... ...satisfechos de allí... ...y eso es que no... ...por último... ...agradecer su presencia... ...y que disfruten... ...de esta luminosa... ...primaveral... ...mañana... ...muciona... ...sardineros... ...sardineros... ...sardineras... ...sardineras... ...viva el entierro de la sardina... ...viva... ...viva Murcia... ...viva... ...bien pues... ... Robotela Alright. Bien pues... ...tras las palabras del presidente... ...voy a presentar... ...humildemente... ...no que yo sé que... ...Patricia ahora... ...mucho mejor que yo... ...el municipio de donde... ...esteano llegará... ... la sardina... ...que como ya hemos dicho... ...es Archela... territorio poblado desde época íbera, ya que en su término municipal se encuentra el yacimiento del Cabezo del Tío Pío, de donde es originario un tipo de cerámica ibérica que recibió el nombre de Elche Archena. Ya en tiempos de la antigua Roma comenzó el uso de los conocidos baños termales de Archena. La actual Villa de Archena surgió en la Edad Media, cuando tras la conquista de la Taíza de Murcia, la población pasó a depender de la Orden de San Juan, dentro de la encomienda de Calasparra, a la que perteneció hasta el siglo XIX, la cual concedió una carta puebla a la localidad en 1462. El río Segura, que recorre el territorio archenero a lo largo de 7 kilómetros, constituye su eje fundamental. A ambos lados del mismo se sitúan las terrazas escalonadas llenas de frutales y agrios. Municipio con gran reclamo turístico por sus magníficas aguas medicinales, con una situación estratégica en el famoso Valle de Ricote, lo hace en un lugar con un atractivo único. Pero, ¿quién mejor para que nos hable de él que su alcaldesa, doña María Patricia Fernández? Fernández, por favor, que tiene la palabra. Muchísimas gracias. Buenos días, alcaldesa de Alhama, diputado del Grupo Parlamentario Popular, Jesús Pacheco, concejal de Empleo, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Murcia, concejales de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Murcia, concejales del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Archena, José Antonio, querido José Antonio, presidente de la agrupación sardinera y miembros de su junta directiva, José María Albarraín, presidente de CROEM, empresario, representantes de diferentes colectivos y asociaciones de esta gran ciudad, Enrique y Sandra, gran pez y doña sardina, perla, autora de ese magnífico seguro cárcel de la sardina 2019, Marcos Salvador, pito crónico 2019, sardineros y sardineras, amigos todos, feliz e ilusionada me siento a la vez que muy agradecida, porque qué mejor regalo para mí, para Archena, que el de estar aquí, con todos vosotros, en Murcia, participando de vuestra alegría, de vuestro entusiasmo, de lo que es la gran fiesta para todos los murcianos, como es nuestro entierro de la sardina. Porque esta tierra, nuestra tierra, es única, nuestras gentes son únicas. Nadie como todos nosotros para unir tradición, celebración y fiesta en torno al gran entierro de la sardina. Y Archena no se queda atrás, también participa de este espíritu. Archena se está convirtiendo en una ciudad de oportunidades y además, todo un referente en cuanto al apoyo de nuestras tradiciones, ya que hemos apostado durante todos estos años por mantener y poner en valor nuestras raíces. Hemos apostado, sobre todo, por mantenerlas más vivas que nunca. De manera que reconocemos y ensaltamos la suerte de tener una fiesta en Murcia tan importante y tan simbólica como es el entierro de la sardina. Y este año, los archeneros, estamos de enhorabuena, porque es desde nuestra ciudad de Arman, de Archena, de donde partirá la sardina en su camino a esta celebración tan esperada, su entierro. Y seguimos estando de enhorabuena. Este año, y como muy bien decía el presidente de la agrupación, y de manera más que especial, la sardina llegará a Archena a través de los canales del Trapase, Tajo y Segura. Y es para nosotros todo un orgullo el que podamos homenajear y poner en valor a todas aquellas personas, entidades y empresas que habéis posibilitado que este año se celebre el 40 aniversario del trasvase Tajo Segura. Nos sumamos a esta celebración recibiendo en Archena a la esperada sardina a través de las aguas del tan necesario e imprescindible para todos, trasvase. Recibimiento que pretende ser un homenaje más que merecido a quienes han hecho, a quienes habéis hecho posible, que este traspase hoy siga vivo y que siga siendo un pilar fundamental en el devenir y el desarrollo de nuestra tierra. Sindicatos, agricultores, industria agroalimentaria, entidades públicas que lo habéis favorecido, que lo habéis hecho posible. Enhorabuena y gracias por vuestra labor. Queridos sardineros y sardineras, seguimos apoyando y apostando por fiestas tan importantes que además de la propia celebración, son un pilar económico esencial para la economía local y regional. Y ahí que este gracias especialmente sea para hacer más grande Archena y más grande esta región de Murcia. Por último me queda dar las gracias a todos los que habéis hecho posible que desde siempre que el entierro de la sardina sea una fiesta reconocida a nivel mundial. Y este año, especialmente gracias de corazón a su presidente José Antonio, a toda tu junta directiva y gracias a todos los grupos sardineros por vuestro cariño. Porque desde que salió la noticia, desde que nuestra ciudad termal ha sido quien dará pistoletazo de salida a su entierro, y gracias al apoyo, hay que decirlo, del Gobierno regional y del Ayuntamiento de Archena, este año será especial e histórico para mi gran ciudad de Archena. ¡Sardineros! ¡Sardineros! ¡Sardineras! ¡Sardineras! La sardina saldrá desde Archena, ciudad termal que os acoge con orgullo, alegría y fiesta. ¡Viva el entierro de la sardina! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Murcia! ¡Viva! ¡Viva Archena! ¡Viva! 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 La intervención de la alcaldesa de Archena, seguidamente vamos a presentar a la autora del cartel 2019, a Doña Perla Fuertes, artista natural de Alhama de Murcia. Descubrió su vocación en la pintura sin haber alcanzado la mayoría de edad. Cuenta hoy en día con una vasta carrera en la que se acumulan los premios y exposiciones individuales y colectivas. Tan solo siendo una adolescente comienza a pintar en pequeños formatos con la técnica del óleo y el acrílico. A medida que cumple años su trabajo se traslada a lienzos cada vez más grandes hasta llegar al mural. El estilo realista, por el que se decanta también, evoluciona al compás del paso del tiempo. No solo se trata de plasmar una imagen que se entienda, sino de una pintura que transporte al espectador a un espacio íntimo de la realidad humana. La obra de Fuertes es una semiótica de las metáforas de su discurso plástico. De tal manera que el propio título es que nos da la primera vista del sentimiento, de la realidad íntima que inspiró en un momento determinado al artista para proyectar una imagen en el lienzo. A toda su realidad pictórica, Perla Fuertes impregna una sensación de inquietud que conmueve a todo aquel que contempla las piezas, ya sean bodegones, paisajes, recrato o desnudo. Otro factor clave en la obra del artista es el color y el dominio de la luz, que perfilan las figuras e invaden en el fondo de los cuadros. Y una vez que la hemos conocido un poco más, yo rogaría, porque junto al resto de los miembros de la mesa, se levantara para acompañar a descubrir el cartel. Cartel que será descubierto por, como no, la autora y nuestro presidente de la Sardina, don José Antonio. Gracias. 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 Sardina, Pitoprónico, Sardineros y Sardineras, señoras y señores. Permítanme en primer lugar agradecer a la Grupación Sardinera y a su presidente don José Antonio Sánchez que hayan pensado en mí para la elaboración del cartel de este año. Me siento muy honrada por este motivo y por ello me he implicado poniendo todo mi cariño e ilusión en la gestación y desarrollo. Espero y deseo que sea del agrado de todos ustedes. Hay una frase de Jean Rousseau que a mí particularmente me gusta mucho y dice así, lo que uno ama en la infancia se queda en el corazón para siempre. Y es cierto, si uno ha vivido con ilusión y alegría esos momentos en la niñez se hace muy difícil poder olvidarlos. Cuando recuerdo el entierro de la Sardina me viene a la memoria imágenes de alegría, felicidad y diversión. Pero ante todo, para mí era necesario representar esa inocencia que reflejan los niños y es lo que he querido transmitir, mostrar en este cartel, porque los verdaderos protagonistas son ellos. La otra gran protagonista es la Sardina. Gracias a ella y a los sardineros se llena Murcia de juguetes. Por otra parte, he considerado conveniente darle al cartel esos matices rojitos de fondo, recordando la tradicional quema de la Sardina. Y a su vez he querido hacer un sentido de homenaje a ese guiño a los sardineros, ya que estas entrañables figuras le dan ese toque distinto a la fiesta. Los he recordado pintando esos pequeños muñecos de tela que repartían los sardineros a principios del siglo XX. Para terminar, quiero reiterar mi agradecimiento a la agrupación sardinera y a su presidente. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarme. Muchísimas gracias. Una preciosidad y vamos a disfrutarlo todos este año muchísimo. Ahora, yo quería dar la bienvenida a doña Miriam Guardiola, consejera de Turismo y Cultura, que ha podido estar aquí con nosotros y quién mejor que ella para cerrar el acto de hoy. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos. En primer lugar, disculpad el retraso porque teníamos dos actos, veníamos de Cartagena y Cabo de Palos y ha sido imposible llegar a tiempo. Mi más sinceras disculpas. En segundo lugar, quiero trasladar el cálido abrazo y saludo del presidente de la comunidad autónoma, Fernando López Mirás, firme defensor de nuestras adicciones, de nuestras costumbres y, por supuesto, del entierro de la sardina. Presidente de la agrupación sardinera, concejal del Ayuntamiento de Murcia y miembros de la Corporación, alcaldesa de Achena, Patricia Perlafuertes, autor de esta maravilla de cartel, sardineros, sardineras, donesardina, grande, amigos, todos. Para nosotros es un placer presentar hoy aquí el cartel y también el municipio de Llega, donde llegará la sardina. Como todos sabéis, el gobierno regional es un firme defensor de nuestras adicciones, de nuestras costumbres y nada hay más murciano ni más internacional en este caso que esa generosidad y esa solidaridad de todos los murcianos. Enhorabuena, Perla, por ese cartel que ha sabido plasmar, ha sabido plasmar la esencia del entierro de la sardina. También la renovación, el relevo generacional, es decir, los niños que son la esencia de esta fiesta y realmente, principalmente, la ilusión, la alegría, la fiesta. Ya hubo la primavera, podemos notarlo con el calor, el sol que hay, que brilla. Decía Jorge Guillén, el poeta, que Murcia es la única ciudad del mundo donde se puede respirar la luz, pero también donde se puede respirar la alegría. Gracias por todo el trabajo, por todo el esfuerzo que hacéis para que año a año esta fiesta siga creciendo y siga llegando el nombre de la región de Murcia más allá de nuestras fronteras. Fiesta de interés turístico internacional, cada año tiene más repercusión no solo a nivel nacional sino a nivel internacional y es gracias a todos vosotros. Gracias por compartir esa alegría, esa fiesta, ese color, ese sonido tan especial que nos hace únicos y singulares y que hace que venir a la región de Murcia sea algo único, especial, singular, con ese turismo de experiencias y de sensaciones. Yo creo que aúna dos cosas muy importantes que es la tradición, la cultura, nuestras costumbres, la cultura popular y sobre todo el amor y el trabajo que se hace siempre desde la región de Murcia. Yo no puedo imaginarme, no sé vosotros, pues Murcia, en la región de Murcia sin el entierro de las latinas. Ese acto de generosidad, de solidaridad tan cálido y tan propio de todos los murcianos. Tampoco podría imaginarme ningún municipio mejor que Chena para que fuera el municipio, en este caso, elegido para la llegada de la Sabina. Estoy segura que nuestra alcaldesa Patricia va a hacer un gran trabajo porque le pone todo el corazón y todo el amor a lo que hace. Darme más sincera enhorabona de nuevo por la elección de este cartel y la elección de la autora porque ha salido plasmar de manera muy sensible y única pues toda esa esencia del entierro de la Sabina y más sincera enhorabona a toda la agrupación sardinera por el gran trabajo. Contad con el gobierno regional para impulsar, para apoyar, para fomentar esta gran fiesta única en la región de Murcia y única en el mundo y por supuesto seguiremos trabajando para que lleguen más visitantes a disfrutar de esta fiesta y para seguir trabajando por nuestras costumbres, nuestras adicciones, nuestra cultura popular. Así que sardineros, sardineras, viva Murcia, viva el entierro de la Argentina. Muchísimas gracias doña Miriam Guardiola. Y ahora sí, ahora sí, para cerrar el acto, cómo no nos gustaría que fuese don Jesús Pacheco, concejal de Empleo, Turismo y Cultura Murcia. Muchas gracias. Decía Jorge Guillén que no solamente aquí era donde se respiraba, se podía respirar la luz, sino que también cuando estaba en Murcia, cada día que pasaba, se sentía más hondamente, más profundamente lleno de algo que él decía que era la felicidad atmosférica. Y es que ya llega ese sábado de nuestra primavera murciana, el desfile de los desfiles. Estimado José Antonio, presidente de la agrupación sardinera. Estimada Miriam, consejera de Turismo y Cultura, querida Patricia, alcaldesa de Archena. Querido Gregorio, presidente honorífico, apreciada Perla, autora del cartel, del magnífico cartel de este año, doña Sardina, Sandra, Grantez, Enrique, Pitogrónico, Marcos, Salvador, compañeros de corporación, del equipo de gobierno, alcaldesa de Alhama, diputados regionales, presidente de Croen, presidente de la Federación de Moros y Cristianos, presidente de Real Pizalvino, presidente del Cabido Superior de Cofradías. Sardineros, sardineras, queridos amigos que hoy nos acompañáis, otro año más, unidos por la ilusión que todos ponéis para que cada año el entierro de la Sardina haga vibrar a cientos de miles de murcianos y de visitantes que con vosotros toman literalmente las calles y plazas de nuestra ciudad. Después de las intervenciones de aquellos con los que hoy tengo el gusto de compartir mesa, poco más cabe añadir, así que seré breve, pero no por ello menos entusiasta. La pasión de los sardineros por esta fiesta es contagiosa, a todos nos llega y a todos nos inunda durante esos días. Por eso el entierro es una fiesta esencialmente popular, donde niños, familias, amigos disfrutamos de una ciudad que huye, de una ciudad que esos días es más murcia que nunca. El entierro de la Sardina es un evento que desde hace ya tiempo trasciende el ámbito de nuestra ciudad para atraer visitantes de toda España y muy especialmente para acoger a quienes nos visitan desde otros puntos de la región. El entierro de la Sardina es una de nuestras señas de identidad, un espectáculo onírico, un río de color, luz y brillo que llena las calles de nuestra ciudad. Muestra de esos vínculos que el entierro de la Sardina tiene ya con toda la región es el hecho de que cada año los sardineros lleváis a un municipio toda la ilusión de esta fiesta. Este año 2019 es el turno de Archena, una magnífica elección. El río Segura nos une a Murcia y a Archena, pero como hoy también estaremos más unidos con el entierro de la Sardina. De Patricia, su alcaldesa, sólo hablan bondades, así que poco más voy a añadir. Estoy totalmente seguro de que su alcaldesa va a ser una gran anfitriona. Querida Patricia, sé que no me equivoco si digo que lo vas a pasar en grande, tanto en tu municipio como en todos los festejos y actividades en los que participarás en Murcia. Quiero también pedirte algo, que le hagas llegar a todos los archeneros que los queremos aquí, en el entierro de la Sardina, que esta también es su fiesta y que como hacemos con todo el mundo los vamos a recibir con los brazos abiertos. ¿Qué hay mejor que compartir la alegría con los demás? ¿Quién mejor que los murcianos para hacerlo? ¿Y qué mejor momento que en sus fiestas de primavera? Tras la explosión de arte y devoción de nuestra Semana Santa, se abre Murcia y de ella brotan miles de flores. El ritmo de las charangas, el folclore de nuestras raíces, la tradición de nuestra mejor gastronomía y todo siempre en la calle, porque en Murcia la vida se vive fuera, con la gente, bajo un cielo que sirve de lienzo para la primavera murciana. Esta es la cuarta ocasión en la que tengo la oportunidad de vivir el entierro de la Sardina desde dentro y puedo deciros que es toda una experiencia. Hacerlo te permite no solo disfrutar de ella, sino ser partícipe del trabajo, de vuestro esfuerzo e ilusión por superaros año tras año. Patricia, este año tú también lo vas a poder comprobar de primera mano y espero que lo disfrutes, porque esto es ser también partícipe de la historia de nuestra ciudad. Más de 150 años contemplan este espectacular desfile que se ha ido engrandeciendo con el tiempo. Echar la vista atrás es repasar nuestra historia, los cambios en la sociedad y en la vida de Murcia y de ello siempre queda un testigo, el cartel que anuncia el entierro de la Sardina, cartel que hemos descubierto hoy y por el que felicito a su dora, Perla, Perla Fuertes. Su obra ha podido contemplarse en distintas exposiciones individuales en la región de Murcia y en otras de carácter colectivo en otros puntos de España, Francia, Corea del Sur, Estados Unidos. Contar contigo es un privilegio para los murcianos y algo que para ti seguro te quedará siempre en el recuerdo. Es una pintora reconocida por el realismo en sus obras, que destacan por la luz y el movimiento. Escribió nuestro adorado Pedro Soler que estamos ante una pintora que muestra sus preferencias por los colores de llamativos poderes, de intensos reflejos y de sincero realismo. Y así ha hecho con este cartel que hoy presentamos, en el que se entremezclan los conceptos de luz, fiesta, alegría, diversión y risas, que es tan representativo de nuestro entierro. José Antonio, finalizo ya mi intervención con mi enhorabuena por el trabajo de este año que comenzasteis a hacer, quizás, mientras ardían los últimos restos de la Sardina de 2018. A vosotros, sardineros, os doy las gracias porque llegáis a muchos rincones llevando el nombre de Murcia. Sois baluarte del carisma y la generosidad de los murcianos y gracias a vosotros miles de turistas visitarán nuestro municipio durante las fiestas de primavera. Os deseo de corazón lo mejor para estas últimas semanas previas al entierro de la Sardina y os pido una cosa, que como siempre, hagáis disfrutar a los murcianos como nunca. Muchísimas gracias. Y cuando Jesús Pacheco damos por terminado el acto, pero yo siempre me saco un poquito el guión, es algo que ya ellos conocen, ¿verdad? Y bueno, unas madres me han pedido que aquí hay algunos de los niños, José Antonio, que salen en este cartel, por lo cual se acercan los niños, ¿vale? Y nos hacemos una foto como me habían pedido las madres. Yo creo que puede ser algo muy bonito porque son los niños que se han dibujado en este cartel y que han venido hoy aquí. Mamás, que me lo habéis pedido, a veces nos salen los niños. ¡Sardineros! ¡Sardineras! ¡Viva! ¡Viva el encierro de la Sardina! ¡Viva! 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 ¡ ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Bueno, aquí estamos con la expedición archerera que se va a disponer a repartir pasteles de carne. Buenos días, José Juan. Buenos días. Alicia, buenos días. Muy buenos días. Mario, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, hay miles de personas haciendo cola. ¿Cómo tienen que estar estos pasteles de carne para esto, verdad? Impresionante. La verdad es que nos habían dicho que la cola va a ser impresionante, pero es que impresiona verla. Impresiona verla. Bueno, ¿cuántos pasteles de carne calculas que vas a ver? Pues lo que yo quiero. Hay muchas personas para ir, creo que hay más personas que para estar. Nosotros pedimos con fuerza para lo que haga falta. Bueno, Mario, supongo que ya estás cogiendo ideas. Yo no sé cuánto voy a repartir, pero yo sé con los que me voy a comer, Manolo. Así que digo que con gente de vida es parchena o algo de esto. Hombre, dar comida de vida a la gente es siempre un éxito. Así que nosotros tenemos también las aspiraciones de que la gente se lo pase bien, además de darle comida de vida, que también organizar una fiesta donde dos participen, además de comer y de beber. Bueno, nosotros tenemos nuestras migas, ¿eh? Hombre, las migas son nuestro plato fuerte, Manolo, por favor. Así que... ¿Cambiamos las migas por un pastel de carne o lo...? Yo me quedo con las migas. ¿Las migas? Yo me quedo con las migas. Bueno, pues... Y bueno, y con Alicia de la Breida, ¿la morcillada o las pasteles de carne? Yo creo que primero la mordía y luego ya, si se puede, el pastel de carne. Bueno, está claro, aquí se apuesta por el autóctono de la tierra. Bueno, vamos a descubrir por qué la gente esta mañana se está viendo loca por estos pasteles de carne. Archeneras y archeneros, va por vosotros, porque enseguida en Archena tendremos a los grupos archeneros desfilando, haciendo un día histórico. Y hoy, Archena, es noticia aquí en la región de Murcia. Y hoy, de Archena, aquí ha estado. Parate, Archena, mapeca.es, donde está la noticia. No solo Archena como municipio es protagonista en este entierro de la Sardina 2019, sino que también hay empresas archeneras de importancia, como Ferrocano, que además de ser sponsor, también participa con un grupo sardinero. Aquí está Paco. Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Sabemos que eres una empresa importante de Archena, y como Archena este año es importante, Ferrocano también tiene que estar aquí. Por supuesto, nosotros siempre apoyando cualquier evento que haya en la región, y ahí estamos apoyándolo. ¿Qué es lo que más se disfruta, Paco, en el entierro de la Sardina? En el entierro de la Sardina la verdad es que se disfruta todo. Cualquier cosa, cualquier acto que se haga, se disfruta al máximo. Hoy estoy acompañando a mi pueblo y a mis amigos que tengo muchos en Murcia, y muchos amigos sardineros, porque aparte de patrocinados como Ferrocano, soy de un grupo de sardineros para la Atenea, que también tenemos muchos amigos aquí. Podemos decir, Paco, que de alguna manera también representas, y te estará acordando de los miles de clientes que tienes por toda la región de Murcia, porque de alguna manera son ellos los que hacen posible que Ferrocano esté aquí hoy. Hombre, gracias a tantos clientes que tenemos por toda la región, hoy es posible que Ferrocano esté aquí. Es que les mando un saludo, un saludo para todos esos clientes. Pues nada, un saludo, y os invito a que vengáis a Murcia, al entierro de la Sardina, que lo vayáis a pasar genial. Bueno, y el que aún no es cliente de Ferrocano, es el momento de hacerse cliente ya, ¿no? Pues nada, que se anime, que ahora es el momento de hacerse cliente de Ferrocano. Hay que decir que está ahí, en el polígono industrial a Capellanía. Sí, y en la avenida Ronda Ope, en el centro de Archena. Bueno, pues enhorabuena por estar aquí, Paco, y gracias por atendernos. Nada, muchas gracias a vosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!